La violencia pretende combatirlo con más actos de violencia y por violencia no paramos, parece ser que es la palabra de este bloque. Pero mire, vámonos a trasladar a las colonias del oriente de la ciudad de Saltillo. Allá los vecinos están hartos y piden a las autoridades solución porque capturaron a una persona que aparentemente ha sido el encargado de robarles en diferentes ocasiones tanto viviendas como vehículos y pues lo atacaron a machetazos, decidieron tomar la justicia por cuenta propia. En una alarmante serie de eventos, una familia en la colonia Parajes de los Pinos en Ramos Arispe fue víctima de un robo a plena luz del día el pasado 19 de agosto. El delincuente cuyos actos quedaron registrados en cámaras de seguridad despojó a la familia de múltiples pertenencias valiosas incluyendo un estéreo, herramienta diversa, artículos personales y documentación de un vehículo. Además, en otro video de seguridad se lo observa robando una bicicleta de otra vivienda en la misma zona para después huir entre las calles del sector sin percatarse de que había sido grabado. La rápida acción de los afectados no se hizo esperar y armados con pruebas visuales de la identidad del presunto ladrón la familia se unió a varios vecinos y se dirigieron al domicilio del infractor en busca de justicia. La confrontación que siguió no terminó de manera pacífica ya que el ladrón resultó herido en ambos brazos después de ser agredido con un machete además de ser exhibido en redes sociales a fin de que la comunidad lo identifique y tenga cuidado de él. Con imágenes de Antonio Durón, informó para Telezócalo, Ulises Juárez.